Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Nos vamos a ir al huerto, nos vamos a ir al huerto grande a hacer algunas cosas que tenemos que hacer, pero antes os quiero mostrar aquí el jardín, la parte de atrás, cómo está todo evolucionando. Tengo aquí la parra, os la voy a mostrar, está un poquito ya volviendo y se roja. Y os voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondáis porque son preguntas que no sé muy bien. Y yo sé que vosotros sabéis mucho y que me ayudáis casi siempre. Venid conmigo, vamos a hacer un pequeño tour por el jardín. Aquí la parra, miren cómo está, está bien cargada, ¿veis? Os quería mostrar cómo está. Ya está madurando esta parra. Miren esto, hemos plantado esto, no sabemos lo que es realmente. Es como un calabacín, pero es que los calabacín no se extienden así tanto como esta. ¿Veis que se está extendiendo? Y decimos que ese es un calabacín, ¿es una calabaza? Os la voy a mostrar y decidme qué pensáis vosotros. Y veis la hoja, la hoja es muy grande pero es un calabacín. ¿Qué será esto, una calabaza? Esta es la pregunta que os quiero hacer, que pensáis qué es esto. Es como un calabacín simplemente como que la planta se está extendiendo, está alargando, se estrepadora. Y normalmente el calabacín no. Miren lo que me ha traído Koi. Toda esta saca, esto, lavanda, me ha traído lavanda de un jardín que he estado preparando. Y me la vamos a llevar a España. Me la voy a llevar a España para ir en el jardín, que tengo en España que es más seco y eso. La lavanda se va a dar bien. Como es que aquí tengo ya de todo, no necesito. Vamos a plantar todo esto. Aquí tengo más lavanda y aquí esto es un romero, un romero muy viejo. Os lo voy a mostrar perfecto. Un romero que me ha traído. También lo voy a llevar para España porque en España en mi jardín no tengo romero. Y aquí tengo uno ahí. Pero es un viejo, es una planta vieja. A ver si se da bien porque como no está allí no podemos realmente ocuparnos bien. Pero bueno, esperemos que sí. Pues ya veis, esta saca de lavanda me ha traído. Está seca, huele muy bien. Aquí también me ha traído estas, unas cuantas plantas. Y este es el romero. ¿Veis? Me ha traído un romero muy viejo. Lo ha tallado ya. Y este lo vamos a plantar en España. Y ya veis aquí el saloncito que hicimos nosotros. Estábamos aquí mucho encerrados con el COVID y lo hicimos. ¿Cómo has hecho de menos las gallinas? Has hecho mucho de menos. Ya no las tenemos, yo lo noto. Pues mira, os voy a explicar también. Esta es la parte de atrás. Ay, miren, tenemos aquí una planta que está totalmente invadida por las ortigas. Esta zona tiene mucha ortiga. Me dice Cohen que estas plantas serán de los años 80. Que en los años 80 se llevaba este tipo de planta. Mucha, mucha hoja y poca flor. Me dice que es un poco así anticuada. Yo le dije que no, que me gusta, que la deje, que no se le ocurra quitarla. No la va a arrancar, que uno arranca las plantas. Pero sí que a veces las mueve. He dicho que me la deje, que esta me gusta mucho. Os quería mostrar esto, miren. Son tomates. Bueno. Esto voy a decir lo que es. Esto ha salido así porque ha salido. Esto es donde le echábamos la comida aquí a las gallinas. Le echábamos aquí las sobras de vez en cuando en el suelo. Pues han salido, han salido tomates, un pimiento y un calabacín han salido. Y ahora os voy a llevar a mi huertito. Ya tengo judías verdes. Ya tengo judías verdes. Voy a coger hoy calabacín muchísimo. Yo voy comiendo calabacín todo el tiempo. Tomates. Me han madurado un poquitín los tomates. ¿Os veis? Os voy a contar una cosa aquí. Esto es un secreto. Bueno, es una cosa de familia. Yo tengo un problema muy grande con Coen. Yo tengo un problema con él. Y os voy a decir por qué. ¿Qué problema es? El problema que tengo con Coen es que él nunca me deja recoger los productos muy temprano. A él le gusta siempre recogerlos muy tarde. Y yo ya lo he hecho la bronca. Dije, no, Coen, que yo estoy cansada de comer tomates que están ya muy maduros. A mí me gusta cuando está todo crujiente casi que está maduro pero que acaba de madurar. Y Coen muchas veces se enfada conmigo. No, que lo cogen muy pronto. Y yo con él, no, que estoy comiendo siempre comida y productos que ya están muy maduros. Y eso nos ha pasado ayer. Ayer me enfadé con él. Nos hemos enfadado un poquitín. Porque, veis a ver, la planta de pimientos, la que compramos juntos, recordad, es en el Ecoflora. Esa planta ya tiene pimientos. ¿Qué es lo que pasa? Yo le digo que ya tenemos que cogerlos para freírlos. A mí me gusta mucho el pimiento frito. Y él me dice que no, que esos tienen que poner amarillos. Yo le digo que no. Y estamos ahí. Y nos enfadamos. Le digo yo, es que nunca me dejas ocupar los productos. Este huertito le hice yo aquí justamente para eso, para ocuparme yo. Para coger mis productos cuando yo quiera antes de, bueno, maduros, pero no tan maduros como a él le gusta. Al final me dijo, va, es lo que quiera, cógelos. Pero para mí no están todavía maduros, que tienen que hacerse amarillos. Él dice que tienen que ser amarillos. Yo creo que hay una explicación a esto. Lo que pasa es que como nos gusta mucho plantar nuevas plantas, nuevas especies, pues quizás no vemos cómo evolucionan. Y Cohen siempre me gusta esperar más. A mí me gusta esperar menos. Y ahí, no sé, ahí estamos un poquitín... A veces nos peleamos con esas cosas. Son tonterías, pero qué tonterías. Os voy a enseñar las cosas que tengo en el huerto. Y como ya está el huerto. En primer lugar, si estás lleno de hierba. ¿Por qué? Porque no para de llover. Llevamos 15 días lloviendo. Pero miren, veo aquí que tengo una... Os la voy a mostrar. Tengo una pequeña colifrost. Tengo también un brócoli. Esto voy a coger ahora mismo porque este ya está demasiado maduro. Esto voy a coger ahora. ¿Os acordáis de las juílias que planté? Miren cómo están. Enormes. Son plantas grandísimas. Estas las voy a recoger también ahora. Ay, me encanta, me encanta. Estoy contentísima. Las judías verdes que me gustan muchísimo. Las cebollas. Miren cómo están las cebollas llenas de hierba. Esto lo vamos a quitar hoy. Me dice Cohen que lo va a hacer él. Me dice, lo voy a hacer yo porque él sabe mejor quitar las hierbas y todo que yo. Y miren, este es el pimiento de la discordia. Ahora, os voy a enseñar el pimiento de la discordia. Quiero que me digáis si yo tengo razón o se tiene Cohen. Yo me da que tengo yo razón. Cohen dice que estos pimientos tienen que poner amarillos. Yo digo que ya están para comerlos. Decidme qué pensáis vosotros. Sed sinceros. Si vosotros pensáis que Cohen tiene razón, me lo decís. Ahora también, si pensáis que yo tengo razón, me lo decís. Yo digo que estos pimientos ya se pueden coger y fritar. Cohen me dice que no, que tienen que volverse amarillos. No sé, yo os cogería ya. ¿Qué decís vosotros? Decidme, decidme qué pensáis vosotros. Se pueden coger o todavía hay que dejarlos. Yo estos de aquí abajo los cogería ya y los comería fritos. Tienen una pinta buenísima. Cohen me dice que se tienen que poner amarillos, que todavía no están. ¿Qué pensáis vosotros? Miren todos los que tiene la planta. Hay que coger. Voy a recolectar los de abajo, sí que los voy a coger. Me da igual. Este es mi huerto. Y le he dicho, con este huerto hago lo que yo quiera. Ahora no sé si va a tener razón. Miren el apio. Que me gusta a mí muchísimo el apio. Miren qué tomates. ¿Acordáis los tomates estos que compramos también en el Ecoflora? Miren los que grande están. Pero no maduran, que como llueve tanto, tenemos miedo. Como siga lloviendo así, a ver si se van a estropear. Y esa es la otra. Esa es la matina. La planta matina. Es otra especie. Otra variedad. Eso ya le he cogido cuatro. Me voy a comer hoy una ensalada. Pero estos... Tienen una pinta buenísima, pero... Ah, mira, que está madurando un poquito. Pero como hace tan llueve tanto... Me ha dicho el Coen una cosa, a la cual le gusta mucho así experimentar todo lo que es así en el huerto. Me ha dicho el Coen que el próximo año va a plantar de todas las variedades de tomates en el exterior dos plantas. Va a ver si eso funciona. Va a ver si eso funciona. Porque estamos plantando aquí ya estaño, hemos empezado. Y por el momento funciona. Y está lloviendo mucho, este año está lloviendo bastante. Tenemos un poquitín miedo a ver si nos lo va a estropear. Pero Coen ha dicho que va a hacer eso. Y también me ha dicho que va a hacer... Una vez que uno es más resistente, va a intentar buscar un híbrido. Va a hacer un... No sé, por ejemplo, el gusto del tomate ese pequeñito, el black cherry, que es muy bueno. Pues con uno gordo o carnoso. Va a intentar hacer unas mezclas genéticas, no sé, entre los tomates. Eso me ha dicho que va a hacer el próximo año. Ayer, ayer por la tarde, es que no pude... Pero hay un momento que casi entro a casa para buscar el teléfono. Aquí al lado, que os lo voy a enseñar, hay un... ¿Han sembrado un maíz? No, un cebada. Y se había parado una colonia... No sé cómo se dice eso. Decime también vosotros, se dice colonia o piara o rebaño de gansos, gansos salvajes. Había ahí por lo menos unos 100. Se llenó todo el huerto de gansos. Y eso, yo digo, estarían de inmigración y se pararon ahí. Pues estaban ahí, en el sembrado, por lo menos 100 gansos. Mire, se pone a llover otra vez. Esto es increíble. Todo esto se llenó de gansos ayer. Se han ido ya, estarían inmigrando o se fueron ya. Pero eran increíbles, preciosos. Qué aves más grandes, preciosas. Toda la semana voy a comer en mi jardín. Qué alegría, qué alegría. Me agradezco a la tierra, a todo lo que nos da, la verdad. Porque es todo sano, todo rico. Pues ya os dejo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.